¡Aaaaaaah! ¡Lueve para el rancho San Sebastián Tomarillo! ¡Sivas rebeldes! ¡Echale nuestro clopio! ¡Ándale chaparrito! ¡Es el champaro de San Miguel es bueno! ¡Abre la pierna el champaro! ¡Ocho segundos! ¡Fuerta Camorales! ¡Y empieza la guerra! ¡La batalla! ¡El que abre la cintura! ¡Reparo rey de tiado! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Boló! 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 ¡Boló!